Vamos a pasar al tema de hoy que le da nombre a este programa. Pues como no se puede hacer nada contra el señor Peña Nieto porque es impoluto, intocable, he's the one and only... La muerte... Ah, no. Perdón, perdón, esto es otra cosa. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF rastreó las cuentas de la actriz Angélica Aragón. Todo esto estoy citando al periódico Reforma, que es quien saca esta nota muy completo, como parte de la investigación sobre las operaciones de situación patrimonial del señor Enrique Peña Nieto, exesposo de La Gaviota. Dice que aquí que tuvo acceso, revela que La Gaviota y algunos de sus parientes, usaron por lo menos tres tarjetas American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112 millones entre 2013 y 2019. 112 millones, no, es un chingomadral. Inimaginable. Eso, en una de las tarjetas, Gaviota gastó 10 millones de pesos, 10.4 millones de pesos entre el 2003 y 2017. En otra tarjeta, Adriana Rivera, la hermana de La Gaviota, retiró 27 millones entre 2017 y 2019. Adriana Rivera, que es la hermana, también tiene una empresa que se llama Actidea, que en 2016, durante la presidencia de Peña, recibió contratos por más de 500 millones de pesos. ¡Ah, qué chingón! ¡Wow! En febrero del 2017, las hermanas... En 2017 adquirieron un inmueble por valor de 775 mil pesos, que pues ya contra las dos cantidades es muy poco. Adriana, por lo menos dio cheques por 530 mil pesos y 1.5 millones de pesos en diciembre del 2018. Ha de haber sido los regalos de Navidad, ¿no? Claro. Unas fechas especiales, digo yo. Bueno, pero contra 75 millones de pesos, 535, pues es una mamada, ¿no? Pero a ver, puro shopping, no sé, la verdad, estoy inventando, la verdad. En esos cheques, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue la empresa Eolo Plus, filial de Grupo IGA. Y ya salió el peine, que se benefició con las obras millonarias de La Casita Blanca. La Casita Blanca. Y luego... ¡Qué bonito! American Express, Maritza Rivera y Elisa Rivera, o Elisa Moreto Rivera, también hermanas de la Gaviota, tuvieron consumos acumulados por 75.1 millones de pesos. ¿Qué pedo? ¿Pues qué compraron? Entre los beneficiarios de los retiros de esta tarjeta aparece Alberto Espinosa Rivera, hijo de Maritza Rivera, quien fue representante de Angélica y sobrino de la Gaviota. Pues no fue, sigue siendo sobrino de la Gaviota. Y seguirá siendo. Y dirá, 2014, Angélica Rivera se puso en el ojo del huracán, después de que dos años antes compró a Grupo IGA la mansión valuada de 54 millones. Pues después de echarle un ojito, la Unidad de Inteligencia Financiera decidió que esto era de interés para investigarse. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues va a estar padre todo, nada más que mientras, todo esto, así como todo lo que está pasando, bien cabrón, de muchas personalidades, famosas celebridades que están en el ojo del huracán, con respecto a estos fraudes y estas cositas que hacen con el dinero. Pero en el caso concreto de la Gaviota e Inés Gómez Montt y con maridos diferentes, porque pues obviamente, ¿no? O sea, sabemos. Claro. Oigan, sabemos de dónde viene el señor Peña Nieto y sabemos de dónde viene el de Inés Gómez Montt. Pero al final de cuentas, a las que podrían torcerse, que no sé si las van a acabar de torcer, porque neta, digo, uno quisiera que debería asumir a justicia, ¿no? Pero para todo hay leyes y hay abogados y hay argucias y hay moches y hay dinero y hay amiguismo y hay una serie de... Pues mira, con que haya lagunas legales. Es que no me... Exacto. Mira, aparte, yo me tomé a la tarea, sabiendo que íbamos a hablar de este tema, de hablar con un amigo muy querido, que se llama Roberto Castañeda, que es experto en finanzas internacionales, egresado de la UP. Es un güey que es muy chingón. Trabaja para la ONU. Y le dije, a ver, Bobby, ¿qué me puedo comprar con 75 millones de pesos? ¡Ah, no! Que es más o menos lo que se gastó una de las hermanas con una de las tarjetas, ¿ok? No nos vamos a poner pendejos a los 130 y tantos mil millones que fueron en total. No, no, una. Entonces me dijo, mira, Luis, te alcanzaría aproximadamente para 137 casas de interés social en Aguascalientes. Te alcanzaría para mantener a 1,845 niños que gastan un promedio de 35 pesos diarios en la selva lacandona y para que terminaran su primaria otros 650 mil niños que no tienen posibilidades. Oye, y no habría manera, dile a tu amigo, ¿no habría manera que ese dinero se usara para que terminaran la primaria también algunos conductores? ¡Uy, está cabrón! ¡Está cabrón! ¡Está cabrón porque, o sea, ahí sí ya es! ¡Se ocurre! Pues no más, ¿por qué no más niños beneficiarán? Oye, ¿por qué no incluirlos entre los de Oaxaca? Tan fácil, oye, la... Pero me quedé muy impresionado porque digo, de ahí me descifro otras, ¿no? O sea, ¿cuántas gasolineras podrías comprar? ¿Cuántos hoteles? No, no, es que no es claro que es muchísimo dinero. Pero, pero, estamos hablando de que, o sea, ¿quién chingado se gasta 75 millones de pesos en un corte? Alguien que cree... Mira, ¿quién se gasta esa cantidad de dinero en tarjetas de crédito? Es alguien que o lo ganó muy bien y está bien y no está mal, si alguien con su trabajo gasta la cantidad que se le dé la gana, paga los impuestos que le corresponden y se gaste dinero bien por ellos, porque se lo merecen porque lo trabajaron. Alguien cuyo origen de ese dinero se desconoce y no da explicaciones y no paga impuestos, pues entonces sí siembra muchísima duda y entonces, pues sí, eso sí no está bien. Lo que me queda claro, que es lo que decía Claudia ahorita, y me parece que me escribieron que en el canal de Jorge Carvajal le describió exactamente cómo estaban las órdenes de aprehensión. Las mujeres son casualmente las que tienen las investigaciones encima e Inés Gómez no tiene más órdenes de aprehensión que su marido. En este caso hay una investigación con la gaviota, pero no con Enrique Peña Nieto, que puede ser el presidente. Entonces, creo que ahí es a lo que se refería Clau y es lo que queda clarísimo. Y entonces, cuando dicen que el gobierno más corrupto del que se ha hablado en este país es el de Peña Nieto, puta madre, si le entraron, perdone, pero si también le entraron las hermanas y a esos niveles y ve tú a saber quién es más, estamos pinches jodidos. Y lo que tú dijiste, Luis, y lo que dijo este abogado, a mí me arde hasta él, ¿sabes? Es agresivísimo. Porque ese dinero, ese dinero que viene de un gobierno corrupto y que tendría que venir, y que ese gobierno tendría que hacer mejoras, porque para eso votaron por estos cabrones de mierda. Y lo que hacen, Dios de mi vida, ¿en dónde estamos y quién tiene la puta conciencia? Oye, no teníamos a la esposa del joven de, yo me lo merezco, yo merezco. Merezco fortuna, merezco fortuna. Y la puta conciencia no la dejaba, pues. Pero además con un cinismo, yo no sé, porque diciendo, creo que allá en Inglaterra, no me hagan mucho caso, pero bueno, así en Londres, y eso sí lo sé, viviendo en una muy buena zona, decía que apenas le alcanzaba para vivir, creo que tenía 300 mil pesos mensuales. Oye, pero eso es un dineral, o sea, 300 mil pesos es un dineral, un verdadero dineral. ¿Se acuerdan que ya la iban a traer, que por qué era así ya? Ah, oigan, que dije, perdón, que dije Angélica Aragón en vez de Angélica Rivera. No, yo no me di cuenta. No me fijé, ni yo tampoco. Perdónenos a todos, se nos fue, discúlpenme. Gracias por avisarme y gracias por recordarles a todos los demás que siempre la cago como Belinda con sus noves. Continúen. No, Angélica Rivera, la gaviota, que perdónenme, pero con todo lo que trabajó en sus años mozos de actriz, no le puede estar alcanzando para que la hermanita se gaste eso en tarjetas y la otra también. Y todo ese dinero que no mamar con esto, a mí me indigna. Profundamente. Tumor. Profundamente. Porque aparte también hay que entrar en el antecedente de lo que estaba yo leyendo en el norte de Monterrey, ¿no? O sea, a ver, ¿cuáles son los antecedentes financieros y empresariales de la familia de la señora Rivera? ¿Qué empresas tenían antes de que este gobierno y este sexenio comenzara que podría justificar el acaudalado despilfarro de dinero? O sea, no, no tenían nada. No existían. Ellas se dieron de alta en Hacienda cuando empezó el gobierno. Y algunas cosas de las que hicieron nunca estuvieron registradas en Hacienda. Entonces, o sea, pensar que vienen de acaudalada familia, pues tampoco es posible, ¿no? Exacto. Se me hace que eso, la verdad sí es indignante, tienen absolutamente toda la razón. Pero no va nuestros ojos. No. Sabemos que el gobierno más corrupto fue el de Peñalí. Desde la fundación de Tenochtitlán. Exacto. Pero también sabemos lo que dijo Lucas hace rato, que a mí también me dijo. Sí, se hacen sus chanchullos los políticos. Peña Nieto no lo han tocado, Peña Nieto no lo han mencionado. Peña Nieto se ha cagado de la risa de este país, de las leyes de este país y de todo. Ha sido el más beneficiado del que se tenga memoria. Nada más se los dio. Se acaba de morir Echeverría, ¿eh? A Echeverría cuando menos se lo quitaron un día. No sé en qué, no me acuerdo en qué lugar. En la UNAM, la aventaron una piedra. Ajá. Y saben quién dijo ahora que murió a sus inútiles cien años, porque son inútiles cien años. Nadie dijo, ay, qué barbaridad, qué pena. Nadie. No, no, no. Y el señor dijo a los cien años, pero aguas con este pinche Peña Nieto que lo traigo atravesado, cabrón. Pero imagínate la inmunidad y la certeza que puedes tener que no te va a pasar nada y además que tienes la solvencia que tienes los mega huevos tototototes de ir a rentar la mansión más cara de Tenerife por tres años y pagarla por adelantado para que no te molesten. Pero como te aburriste en el verano, vas y te rentas un hotel en Capri arriba de la Cueva Azul porque dijiste, bueno, pues, en Tenerife está chingón, pero ¿por qué no nos vamos a chupar unas unas ostras a este, a Capri? Y va y renta el hotel completo que está arriba de la Cueva Azul. O sea, eso, eso es tener la certeza de que no te va a dar ni el aire. es indignante la impunidad con la que se mueven, es indignante el saberse intocables en un país en el que, pues, los demás no no somos intocables. O sea, los ciudadanos somos comunes y tenemos que pagar nuestros impuestos y comportarnos como debe ser. Eso es lo grave. Pero lo más grave, lo más grave es que ellos conocen y conocían la situación de pobreza que viven millones y millones y millones en México. Eso es lo que es lo que es lo que es que ese dinero se lo estaban quitando a quien pudiera tener una oportunidad de una mejor escuela, un mejor sistema de salud, un mejor lo que fuera. Oye, chica, un poquito, tengo un poquito, no puede ser que tengas que necesitas 500 millones de pesos, de veras lo que necesitas, ni nosotros para la nave madriza, neta. No, olvídate, podríamos hacer 27 naves madriza. Ya saben, ya saben, en la nave madriza se necesitan muchas cosas y tú sabes, Lupita, que le tienen que entrar a tu modelo. Y ahorita tengo parada la obra de los jacuzzis, así que no chinguen, que no van a cooperar. Ignoren lo que dije, ignoren lo que dije para ganar así 500 millones. Yo creo que apenas con eso nos alcanza porque hay que levantar el vuelo. Tengo parada ahorita toda la obra de los jacuzzis, o sea, no es cualquier cosa, pero para todo lo demás sí es indignante, es absurdo, de verdad. O sea, es indignante el egoísmo. Ahora yo también les quiero decir algo que estaba yo pensando esta mañana escuchando a López Dóriga y este, híjole, me quedé frío cuando lo dijo, pero creo que tiene razón. Pues tampoco es para que nos pongamos a alarmarnos tanto, 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 porque para 2028 vamos a estar haciendo las mismas cuentas. con el gobierno que se supone que era el rescatador, el cambio. Ojalá que no sea así, pero bueno, así ha sido la cosa. Yo soy la verdad porque puede ser peor. Qué horror. Así ha sido la cosa.